y y y me enflate fíjate que llaman estado tranquilo mi semana fíjate ha estado sana mi semana pero está pensando la canción de poderosísima deben de ser deben de ser y llega un nicaragüense ese es un problema que llaman nicaragüense llaman tienen ese problema no te dicen las cosas de una llamante ha sido una de las cosas no había de que si algo mira desde que te conozco tú has tenido un cipa pero comunicarte comunícame en estos días que pasó con el poderoso con el que tenía esos cuadros dos que tres no no es palabra y de repente como que pasó loco chanchito gordito mamá ahora es que mira ya pronto voy a estar en el conjunto de este el grupo de vencer ya no sé qué te pasa nos estaban extrañando para cuando la serie a mí también me ha comentado para cuando la serie yo para cuando la serie pero bueno banda aquí va les explico una grande en este modo para acta y grandísimo este modo para entonces qué sucede es recomendable que hagamos este nuevo mundo y volver a la cámara como tengo la cámara y nos recomendaban que hiciéramos un nuevo mundo entonces ya tenemos un nuevo mundo porque por eso no estaba la llamo anteriormente así si entonces ya está allá ya salió de alfa estemos para este en beta ahora ya te metes correcto si este es el episodio 4 de todas maneras que papi 454 gracias van a poder aquí miren esto van a miren este vallon qué les parece estamos pensando con el crack era verde y ya me diré yo la guía cálix me dice mira allí podemos hacer la casa y en el centro y en los otros pilares que ustedes ven ahí para un pum ir saltando el pum 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 ya y saltando ahí ya ya y hacer la granja dice él así una para allá otra para acá y así se va a hacer de noche hacemos puentes arriba ahorita hacemos de día ya más sabes si lo hay está es que te preocupes el poder ya más ese es el poder que tienes tuya ese poder que tienes tuya man ese no no me no mola ya el poder es lindo ya es lindo yo le digo a la gente es lindo es precioso entonces ya más fíjate que entonces por mientras voy a preocuparme por comidita aquí y tú si quieres coméntale la minadera porque te veo que andas con los días mira ve lo que te digo ni te ves ahí está yo voy a lo que voy es que mira yo voy tú me dices así yo te digo viste que te mandé la foto de mi cuñado verdad que está dándoles ese es tu cuñado yo creo que ese es salvadoreño no no es de mi cuñado es de mi cuñado está casado con mi última hermana menor está casado ese tipo ya más ese tipo es bullying cien por ciento ese tipo si le gusta el bullying a ese ya más anda puro suampe sí sí ese tipo sí le encanta estaba muriendo de la risa ese hombrecito y grabé otro video ya más que estaba riendo me dice calunga me dice porque le dice calunga no me dice calix sino que me dice calunga cómo vamos a hacer este trabajo me dice sabes qué me lo vamos a hacer como ya más tú no pierdes el tiempo ya más te dejé atrás y te dejé atrás todo ya más yo voy a lo que voy ya más yo no ando con todo ese escándalo ya más vamos a ponerse dejo aquí o qué ahí arriba 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 para ir de una ya más es que no andas el prifa tú ya más andas con todo no tomás pero lo que pasa es que esto se gasta muy rápido no importa tomás tomás no pero tomás nos falta uno para para tener los tres tomás ahí tenéslo tú tomás entonces mira entonces quiero vivir en esta del centro allá arriba en el centro y de ahí hacemos la granja hacemos puentes a los lados la casa la que eres arriba sí arriba hasta arriba vale mira este necesitamos entonces hacer el prifa del otro pero lo que te decía yo es que te hicieras el party oh sí cierto es esto el grupo el grupo no era el grupo no sé qué para la juez qué más la comida va a ser problema aquí ahorita la comida aquí va a petar bueno voy a ver si matan algunos chanchos te parece aquí veo unos chanchos aquí veo unas camas como es que decía pero primero vamos a leer andate el manual andate el manual andate el manual andate el manual y te dice lo que vas a hacer sí 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 aquí está el grupo aquí está team a ver team aquí está group create group name y el paso perfecto correcto group create group create el nombre era verdad ¿verdad? crucepholi yeah yeah group name perfecto vamos a ponerle ahí está swan y la contraseña swan y la contraseña la vamos a poner swan con letras minús ahí está llama ahora te voy a ahora que hago yo dime 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 que hago yo que hago yo que tengo que hacer pongo yo a ver invite dale join join a ver decime pongo he estado practicando estaba checando los videos y no paro de reírme no sé fíjate ustedes miren ustedes no lo saben pero bien que yo me pongo a ver los videos en el trabajo con el crack yo me río somos unos tontos nosotros y no parece porque por decir ahorita nosotros estamos aquí hablando y no lo sentimos tan cómico como cuando después ya lo estás viendo verdad yo no me río mucho me río pero no me río tanto como me río después si es cierto no sé a qué pasa a mí me pasa también eso fíjate que ahorita yo no siento de que es tan gracioso lo que estamos hablando ni nada pero después de la hora de estarlo viendo no paro así me pasa y me preguntan y de que te reíste me dicen en el trabajo tú diles ya me dijeron que andas jugando Wild Rift ya voy para diamante y me dijeron los chismes son poderosos son poderosos dicen que andas jugando con un salvadoreño el albatrucho no me ayuda pero no ya nos quedamos aquí primero por mientras para agarrar un pan de friso y después vamos para arriba vale yo aquí tengo para las camas yo me voy a hacer las camas te parece por si acaso aquí está mira ponelo donde vos que era ponelo a cocinar te voy a poner esto aquí aquí están los dos hornos eso ah el cozo para las entregas voy a hacer otro más para hacer charco bueno voy a ir buscar una mina rapidito rapidito voy a poner para cocinar voy a poner su pan para mientras aquí después lo cambio para poder ser rápido ahí está cefoli no esperate que últimamente ando en inglés ya no sé ya te voy a reventar unos chanchos ya no te dije yo que ahorita voy a andar que el hambre me va a pegar aquí ando mantequilla tomando mantequilla para que le eche un toque ahí mantequilla se llama talos significa mantequilla no mentira parece mantequilla el color así todo amarillito entre cuatro que sí es para hacer candela es cera es cera si cera es cera cera porque cera poner los otros ¿cómo se llama? los muton ¿qué significa muton? ¿cómo se pronuncia? ya tenemos el correo ya me han quedado la de Carl ahí está Carl con todo dale léelo tú pues ¿qué dices? no y tú agarraste uno yo agarre el otro yo agarre lo que nos dejan ahí para para enviar las cosas ah quiero un pico de hierro ya man pico de hierro ahí lo pongo vale pico de hierro voy a buscar hierro ¿te parece o qué vaina? dale 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 una me gusta que comiese Carl sí hablando con todo ya man ya te quedaste a VU mod había un mod que me gustaba bastante que era el farm mod ¿te acuerdas? el mod del pelorro ¿te acuerdas? ah para chief si hacía chief y hacía crecer las plantas sí 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 eventualmente ya man te chorreaba ¿no se dice acuerdas verdad? no no eso fíjate que no me pasó yo ahí yo no y si te chorreaba y lo que tiraba ya man el excremento que tiraba lo ajá lo te servía para para hacer crecer era como bombia ajá ah bueno pero es que así es en la vida real así es ya man la 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 pupú de uno bueno los animales sirve la de los caballos la de las vacas sirve ya man para eso fíjate que mi abuelo ya man tenía un caballo ay ¿cómo le puso palomo? no 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 tenía un caballo blanco y era blanco así es blanco así es más es más balón sí hombre y fíjate de que de que agarramos el pupú del caballo ya man para para como a uno sí lo de las vacas lo de las vacas sirve para eso yo sí ya man y en esta versión todavía servirá lo de la hermano 1.6 ya man 16 perdón lo de la caña lo de la caña no 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 ah tú dices la de cerotic claro claro es que te acuerdas que en la arena en la perdón la caña cuando ponías en la arena que se llama rápido antes no sé si en este resumen todavía ah tú dices ya 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 bueno siempre ha sido así supuestamente pero la gente dice que eso era pura teoría no sé yo ahorita no veo nada no funcionaba 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 claro verdad que para yo también para mí funcionaba mejor sí a ver funcionaba así aquí está mi estrica la agricultura aquí no funcas ya andas mal hay un torcerino tranquilo hay un torcerino se llama time no sé qué no sirve ya lo está en yucra no sirve es que no sirve para nada esa cosa no sirve para ti que eres tramposito para las personas que somos trampositos si nos sirve es lo que te dice uy están las cavernas así feitas aquí vas a querer vas a querer comida te la llevas ahí está ahí está yo ya agarré hierro para que entreguemos la primera cuesta tengo hierro quiero ver dos de hierro son tres para hacer el pico hambre está en hard esto o está en easy porque tú todo lo pones en easy siempre y le dice a la gente que está en hard le ponemos dificultad a hard estoy preguntando estoy preguntando porque yo te conozco te conozco los trampositos que eres te equivocas yo siempre lo he jugado en hard y lo mantengo ahí le doy lag bueno en mi video donde está que te creas Juanito poneme los hardcore poneme los hardcore no aguantan nada llama pero es que tú llama yo no sé porque porque eres así porque recuerdas todas las cosas malas de la vida ya tenemos otra carta ya tengo seis de de hierro solo hierro ando agarrando aquí hay un montón de minerales pero ahorita lo que importa es el hierro ando agarrando también clay por si acaso pero quiero quería yo y carbón quiero entregar quiero entregar esta cueza voy para la home uy desde la noche y por qué no dormí ah no no esperate entreguemos la cueza mejor verdad esperate entonces entreguemos la cueza iluminada llaman voy a iluminar aquí llaman siento que las FPS me caen mucho que será que tengo abierto unas cuatro pantallas que tengo abierto llaman me caen me caen me caen se cayeron a ti no 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 uy 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 viene 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 ah se convirtió mirá en ahogado por qué epa por qué no te pregunto llaman está rico el hosting de minecraft host llaman anda a cantar manda ok le dejo decir este mompack está siendo puseado jajajaja server for actlis miren the minecraft host beauty beauty en la minecraft host llama llama le ponen force y se crashea llama emvelo emvelo ¿cómo se llama esto? Emvelo ¿cómo es? ámblo 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 sí sí y lo poné ahí y lo poné ahí ahí está ya en ámblo espera que hay que yo termina bayou bayou ¿qué dice bayou? ¿qué dice bayou? ¿qué? ¿qué dice bayou? aquí las tengo vale 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 eso no lo vas a meter en ámblo ¿qué le vas a meter? en uno de los cambos en los barriles ¿cómo se pronuncia? parce 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 junto o separado no te pregunto porque yo te veo ahí como que quieres meter más opa para ambas ok yo voy a agarrar el primero el que nos dio Joe vale yo voy a agarrar el que nos dio Bob es que el Joe siempre así es bien pinche ah mira me dio un pico un pico roto mira a ver mira lo que nos dio Carl mira lo que nos dio Carl ¿eh? what do you think? Carl se anda con todo ya mira un pico un pico roto me dio este de iron pero roto ¿vale? ¿qué sigue? mira lo que me dieron a mí un hole roto de iron no sé no hay nada todavía no hay nada hay que esperar vale mira no voy a llamar ¿tú lo veas? ¿ya? 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 ¿tú te dijo que lo reventamos? todavía volvemos no hemos descubierto lo nuevo que han puesto y no hemos leído solo dijeron que venía más estable que no sé qué que por aquí que por allá que te crea bonito que te crea Panchito Mechanism le pusieron los últimos update dijeron porque Mechanism hay unos cambios si yo sé yo sé no sé cuáles son pero yo sé la tema ah no sé que aquí no tienes todo el escándalo estoy poniéndome de aquí no ya 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 tenemos ya man By Kenneth By Kenneth ¿qué dice By Kenneth? Kenneth quiere 16 de 6 de wit ya man ¿qué onda? ¿tenés bombil ahí? eh no este pero abajo hay mobs ahí voy a ver si encuentro algo algo 2 que 3 ya man en la mina uy ya man si aquí hay hay este hierro vamos a seguir la mina ya man pero yo dejé cocinando más hierro ahí si no lo veo y osmium también si el osmium lo iba a cocinar porque quiero hacerme un pico de osmium porque dura más que el de hierro después de hacértelo tú yo no importa yo ando con uno de hierro que está a punto de romperse levantelo 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 ¿quieres alguno de hierro tú? otro de hierro yo creo que con esto está bien no lo gastemos que me haga una granja de hierro ya para que yo voy a buscar los diamanticos ya tú sabes yo te estoy viendo yo te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies que roncas por las ya man ando en el viejo ya man fíjate que sí es lo que tienes solo tocó una canción para que tú comenzaras a salir de tu llamad ya man pero fíjate que te lo digo ¿qué te dije ya man? tengo grabado varios videos pero no he podido editar porque he tenido mucho trabajo en la iglesia he estado mucho no y haciendo yo tú lo sabes tú lo sabes haciendo y entonces apenas vengo contigo ya man me comienzo a desviar o sea solo mira un ratito platico contigo y ya me comienzo a desviar ya man ya man fíjate que este es uno de tus problemas cracker tus problemas así por eso siempre le echas la culpa a los demás si tú hey y esta cueva ¿qué onda? y ya man baja ahí donde venía yo bajando mira mira si encontras el prosperity no lo dejes tirado no yo yo que no solo hierro y ya man eso lo que venía haciendo baja donde venía yo por ahí mira baja por ahí vas a ver lo que vas a encontrar en algo bonito uy ya man este es una de las cuidado ya man te ha cuidado el hierro ya man pues bien mi dosito ya man no es que te metiste y me tenías que meter humillada y ya man mira ve iba a agarrar el hierro que estaba aquí mira ve y ni el baquet de agua anda como me salvaste la vez pasada aquí lo hago y ya man estás loco ya man ya hay diamante ya encontré diamante ya voy de una voy de una por ahí uy ya man estoy muerto ya man help me help me esperate que tengo una araña se metió agárrala se metió ya man por qué me dijiste que la pusieras ya man que la vi cerquita la vi cerquita ya man no me diste comida ya man te moriste no no que me voy de nada ya man yo soy más rápido que de Tim McQueen ya man que tremendo spawn este de lava ya si aquí está el pago ya man te estoy diciendo te estoy diciendo ya man ahí te voy ahí te voy andaba trayendo un poquito la vi la vi la vi la viste de venir la vi cerquita ya man cerquita la vi la vi o sea vi pero vi de 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 ahí te voy ahí te voy tranquilo la gente no sabe bueno tú no sabes pero la gente si lo sabe lo que pasó la gente en el video lo vamos a ver correcto pero aquí pasó algo algo pasó pero nadie lo sabe solo mi gente lo sabe le llora yo te quiero el viento y la mano no llama no llama que pasó mete demasiado mete demasiado el esqueleto ya man estás loco de corazón te digo mete demasiado mete demasiado que te pasó voy arriba espérate espérame no pude home no pude home donde vas aquí para arriba donde vas no tan loco estoy aquí en lo bueno en lo bueno en lo bueno chicos llaman entonces no conocías al bird de los carquis llaman fíjate llaman llaman no lo conocía llaman obviamente tú eres tremendo yo no sé llaman te pregunto donde lo conocía uy un creeper yo cheque hay un creeper llaman 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 yo solo te digo eso es la cantidad llaman llaman yo creas que eran diamantes no son diamantes llaman es prosperity si no lo dejé lo vamos a ocupar vale está bien yo solo te digo mira el chat y ya está ¿eh? vegeta eres el youtuber llaman me reventó un esqueleto ¿me oíste? y contra esqueleto no hacía bárbaro yo era la la sangranada que me metió ay y tengo tres llaman tres diamantitos llaman completo es enorme llaman me gusta llaman pero llaman no llaman no fíjate que a veces yo te pruebo llaman pero veo de ahí que no no has dejado el viejo llaman no pasa la prueba fíjate que yo solo tiro así como ¿me entiendes? como un 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 refilón para ver yo tiro así como ¿me entiendes? una pruebita pero tú llaman no llaman cada vez muy rapidito rapidito es super easy llaman para que metas cosas al al basurero solo pone comando barra barra trash que mire todo ¿cuándo aprendiste eso? pregunto y oye que sé oye y te pasaban saludando ya ya ni ya te molestan llaman ya ni me molestan ya digo ¿para qué me voy a molestar? las con toño llaman llaman encontré un spawner no no la pt la pt la pt la pt tiempo para que no ya tengo salmoya un salmocito ¿qué eres el salmocito? espérame que la pt abrió un lago de la una ribin una hermosísima ribin tenemos otro correo llaman que nos pide pero nos estamos haciendo los jueces eso es lo que veníamos necesitamos un compas llaman un compas un compas yo tengo reston aquí tengo oro también bueno es hierro yo sé nos vemos en el siguiente episodio cuidan un abrazote a todos ustedes a todos y a todos llaman vamos a investigar encontramos más cañitas así llaman se cuidan un abrazo los queremos mucho nos vemos en el siguiente episodio vamos a seguir grabando con el cracker aquí seguidito seguidito rapidito rapidito uy me pegaron me pegaron me pegaron ya vale no llaman mete mucho no seas bárbaro lo que mete en el esqueleto ya estoy ya estoy te pruebo y yo ya 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 te pruebo y la regalla no no te quiero